¿Qué es la situación de la comuna de Bustinza? Las que se publicaron fueron todas las que materialmente se podían realizar, la materialidad del hecho terminó siendo clara, es decir, efectivamente el incendio había sido provocado de acuerdo a las pericias que nos habían dado, había tres focos de incendio que se sofocan en realidad porque el lugar no tenía ventilación ni oxigenación porque si no realmente hubiese sido un desastre. El Ministerio Público de la Acusación desde ya que le dio la envergadura al caso que correspondía, no solo por ser cualquier ciudadano sino por la representación institucional que significa quemar las dependencias de una comuna o de un municipio. Lo cierto es que en cuanto al esclarecimiento de quiénes fueron los autores o quién fue el autor del hecho, no se pudieron acompañar pruebas suficientes. Nosotros manejábamos en el OFF ciertas personas que podían haber estado involucradas, no hubo pruebas que así los sostengan, se hicieron relevamientos de cámaras en los casos en donde se pudo constatar que existían, se hicieron relevamientos de testigos. Nadie nos pudo aportar un dato para vincular a una persona y finalmente llevarla a una imputativa, eventualmente una acusación y un juicio. Jurídicamente hablando, cuando nosotros nos encontramos con una investigación en donde agotadas todas las medidas investigativas no podemos dilucidar quién es la persona que lo realizó, el código impone al fiscal la posibilidad de desestimar las actuaciones fundado en este extremo. Son varios los extremos en que se puede fundar, en este caso en particular era la falta de prueba para individualizar a una persona. Obviamente que la fiscalía elabora una resolución, resolución de la cual las víctimas, en este caso el presidente comunal, el señor Valori, es notificada. ¿Para qué es notificada? Porque nuestro código nuevo, este nuevo sistema penal, le da una gran participación en gerencia a la víctima en general y en particular en este caso a la comuna a través de su mayor representante que era el señor Valori. No solo pueden acercarse a la fiscalía y ofrecer medidas de prueba y acompañar datos de relevancia, sino que también se pueden constituir como querellantes. No pasó esto, no se constituyó nunca como querellantes. Que tampoco es necesario, nosotros le decimos siempre a las víctimas que nosotros estamos predispuestos y que nuestro servicio está encaminado a representar fundamentalmente a la víctima y en términos genéricos a la sociedad. Pero para mayor tranquilidad hay víctimas que hacen un acompañamiento con algún representante jurídico que trabaja codo a codo con la fiscalía que a nosotros siempre nos deja más tranquilo ese extremo, no es algo que nos obstaculiza o nos molesta, sino que por el contrario nos deja tranquilos porque tenemos un profesional que va viendo cuál es el desempeño nuestro y que incluso dos, tres o diez cabezas siempre piensan más que una. O sea que si se les ocurre en alguna medida que proponer o practicar, obviamente que se diligencian. En este caso no ocurrió, pero no era necesario que ocurriese, dejó claro esto. Cuando la fiscalía dice, bueno, producida todas las medidas no se puede esclarecer el autor y no hay elementos y dicta esta desestimación, por supuesto que se la notice a la víctima. Y ahí la víctima, en este caso el señor Valores, recibió la notificación pertinente allá a fines de octubre por parte de la fiscalía y en esa notificación en la que se le dice llegamos a este punto de inflexión a la investigación y por lo pronto se desestima porque no podemos sostener seriamente una investigación penal preparatoria, la víctima tiene la posibilidad incluso de revisar esa resolución, de no estar de acuerdo con la misma y no solo transmitírselo a quien te está hablando, que fue quien dispuso esto, sino a los superiores. Entonces hay escalas recursivas, ustedes piensen que al igual que pasa dentro del ámbito del Poder Judicial en el entendimiento de que las personas somos falibles y de que no todos podemos pensar igual, la ciudadanía en general ante la petición a las autoridades y tomada una resolución tiene esta vía recursiva para que otra persona revise y diga si exactamente estaba bien la resolución. En este caso ocurre eso, se podrían haber hecho los reclamos ante el fiscal regional e inclusive ante el fiscal general, planteando que para ellos el trabajo de la fiscalía era ineficiente, escaso o insuficiente y en su caso proponer las medidas. Esto no se hizo, por el contrario. Tampoco tomaron esa vía desde la comuna. No, 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 de hecho quedó consentida por ellos. Una vez que la víctima se notifica y no hace ese reclamo, es que comparte el criterio de la fiscalía. Por eso me sorprende, no sé cuáles fueron sus palabras, tampoco pretendo entrar en un debate que puede no ser fructífero ni positivo para nadie, pero lo cierto es que el señor Valori en persona firmó la notificación y consintió, aún estando transcripto en la cédula de notificación, cuáles eran sus posibilidades, consintió la actividad de la fiscalía. Por eso te digo que me sorprende, esa es la actitud que tengo en este momento, porque no esperábamos declaraciones públicas en otro sentido, cuando la misma comuna consiente la actividad de la fiscalía. Yo me entrevisté con Valori allá cuando ocurrieron los hechos, charlamos mucho, le expliqué cuáles eran nuestras posibilidades concretas, qué era lo que teníamos, estaba en pañales la investigación en esa oportunidad. Con posterioridad a esto tampoco hubo un acercamiento hacia la fiscalía por parte de él como para decir, bueno doctora, nos parece que faltó tal o cual cosa o que se puede instrumentar esto y uno le da el marco jurídico. Bueno, eso no ocurre, por eso te digo me sorprenden las declaraciones, si es que las hubo, que doy por sentado que sí por lo que me estás transmitiendo. Lo último, para que no quede en duda, usted sí se apersonó en el lugar, doctora, nosotros no nos apersonamos en el lugar, en persona yo no fui. A ver, también quiero que esto quede claro, muchas veces se demanda la presencia de la fiscal, digo la fiscal porque en este caso las dos fiscales del distrito somos mujeres, del fiscal en el lugar. En realidad nosotros tenemos estandarizados cuando es necesaria nuestra presentación. Nosotros nos presentamos cuando hay duda en cómo ocurrieron los hechos, cuando debemos garantir ciertas medidas de pruebas que sin nuestra presencia pueden distorsionarse, diluirse, perderse, por así decirlo. No era el caso, esto era claro, personal de bomberos actuó correctamente, las pericias eran claras en cuanto que lo que se sospechó desde un primer momento se confirmó después. No hubo víctimas tampoco en este caso. El delante fue voluntario, fue intencional, gracias a Dios no hubo lesionados. Pero afortunadamente los daños a la comuna no fueron de la envergadura que podrían haber sido si el fuego tomaba todas las instalaciones. Por supuesto que los daños se crearon y dan cuenta de ellos los resultados de las pericias, las placas fotográficas y los croquis que se hicieron. Hubo daños y eran de envergadura. Pero afortunadamente el fuego no tomó todas las instalaciones y ni siquiera llegó a casas linderas o tomar más precios de la localidad. O sea, en el lugar sí estuvo personal de PDI, entonces de policía de investigación. En el lugar estuvo el personal policial, el personal científico y bomberos que se ocuparon del tema. Gracias. 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 Gracias.